El motivo de mi visita es conocer in situ, personalmente, cuál es la realidad del patrimonio histórico cultural de esta isla. Es un propósito que me he trazado de conocer in situ, personalmente, toda la realidad, todos aquellos bienes culturales en materia histórica, tanto muebles como inmuebles, patrimonio civil como matrimonio religioso de cada una de las islas. Otra de las pequeñas obras que vamos a hacer de conservación y mantenimiento es la Casa de los Arroyos, que como ustedes ven en el frente marítimo aquí de Arrecife, con el tiempo y las inclemencias se han ido deteriorando. Entonces hay unas pequeñas obras de conservación y mantenimiento también. Ese futuro museo de sitio de Sonsama, yo creo que eso es importantísimo. Yo creo que no hay ningún lanzaroteño que ponga por encima otra intervención más inmediata que esa. Es decir, merece que el lanzarote tenga un sitio donde se interprete la historia de nuestros antepasados, de los majos.